¿Sabes que esa chica es un demonio? Se ve muy vulgar. ¡Nesuko! ¡Debes de estar enfermo! ¡Nadie en la vida diría que Nesuko es fea! ¡Ella era la chica más hermosa en todo el pueblo! ¡Sólo mírala! ¡Vamos! ¡Sí, ya estamos caminando! ¡Pero volviendo a lo que decía sobre ella!